El tótem es un servicio para el usuario con un valor añadido de carga de móvil. La información, el sitio donde está, los alrededores, y además un valor añadido que es la carga del móvil. Podrá cargar su terminal en cualquiera de los puntos donde esté instalado el tótem. Nosotros hemos desarrollado una aplicación en la cual vamos a dar una serie de información realmente interesante y atractiva de cara al usuario final. Porque en ella vamos a poder encontrar elementos de información cercanos al tótem. No solo trabajamos con este tipo de soporte interactivo o tótem interactivo, sino que se han desarrollado también unos soportes realmente extraordinarios de cara a usuarios finales, como son carga de batería de móvil orientado al sector hostelero. De los cuales, mientras vamos a estar disfrutando de una helada o de un almuerzo, vamos a poder estar cargando la batería de nuestro móvil.